¿Cómo están gente? En este vídeo vamos a identificar 50 réplicas Dragon Fang. Cada una de estas me salieron 320 y 130 chavos, que serían más o menos unos 0.5 divines actualmente, con el divine como está, que está 230. Los tuve que comprar aparte, ya que en bulk en TFT estaban un divine cada uno, se iba ya prácticamente el doble de precio, pero bueno, ya los tengo. Hay 50 en este stash y me salieron alrededor de unos 25, 26 divines en total aproximadamente. Vamos a ver si recupero y saco profit o pierdo. De lo que quiero acá sería Level 2 Shockwave Totems, que vale unos 15 divines con roles malos. Clossy Barrow, Clossy Barrow también vale unos 5, 7, 8 divines. Apply to Fire, vale unos 6 divines. Hexlass, creo recordar que también, creo que Hexlass vale unos 3 divines. Spark, sí, un divine aproximadamente. Ya después de eso prácticamente no generó mucha ganancia, pero con hittear una o dos de las que es para alancar, ya está, recupero. Lo demás sería todo por favor. Así que sin nada más que decir, vamos a comenzar a identificar y voy a ir separando las que valen bastante de las demás. Primera, Smoke Mane, no creo que valga nada. Play Bearer, tampoco valga nada. Ethereal Knives, capaz vale algo. Sí, Ethereal Knives, 7, 9 divines. Bastante, bastante bien. Voy a separar. Tercera que identifico, después voy a ir chequeando las que no conozco, las que veo que tengan potencial capaz de que valgan algo. Blast Rain, vamos a chequear. 30 Chaos, no, no vale nada. Smite, a ver si vale algo. Unos 100 Chaos, 150 más o menos. Recupero básicamente lo que me salió del amuleto. Frozen Lision, no creo que valga nada. Purifying Flame, no, 25 Chaos, obviamente. Thunder, skill de físico, dudo mucho que valga algo, la verdad. Snipe, no, Snipe, capaz vale algo, vamos a ver. All Snipe Gems, no, no vale nada. Energy Blade, no creo que valga nada. Blaine Golem, tampoco. Tornado, si era Tornado Shot, capaz valía algo, pero no creo que, capaz existe algo para, efectivamente no vale nada. Ice Trap, Ice Trap, creo que vale bastante. A ver, va, no sé si bastante, pero capaz un Divine. 30 Chaos, no, no vale nada, absolutamente nada. Planning Warp, Planning Warp no creo que valga nada. Frost Wallp, tampoco. Stone Burst, 40 Chaos. No, Boyz Fear, Boyz Fear quizás vale algo por lo de Tota. Capaz se usa para Tota, quizás, no, 40 Chaos, tampoco vale nada. Era Lo Pais, Boyz Swap, Wild Strike, Dark Pack, Riv, Arc, 70 Chaos, no. Ice Shot, vamos a chequear Ice Shot, no creo que valga muchos Routops y Ren quizás, no, 70 Chaos. Molten Strike, Dread Banner, Rift otra vez. Fire Trap, Fire Trap quizás valga algo, no, 70 Chaos, 100 Chaos. Infinity Blink, no vale nada. Spirit Offering, Spark, muy probable que valga algo, eh. Un Divine, 1.2, nada de los roles. Perfect Roll, con Perfect Roll. Cinco Divines, ya tendríamos unos 13 entre estas dos, más o menos. Ball Lining, vamos a chequearlo por las dudas. 40 Chaos, no, no vale nada. Shield Charge, Icicle Mine, yo uso Icicle Mines. De hecho, hasta uso del mismo amuleto. Sí, un Divine. Exsanguinate, Exsanguinate creo que es de las que vale también. 1.5 Divines, no está mal. Arco otra vez, Perforate, ni sabía que existía ese skill. Fire Storm, no creo que valga nada. Divine Ier, Grace, no, 40 Chaos. Withering Step, Brothbite, una Curse. Blood Rage, Chain Hook, Explosive Concoction, no creo que valga nada. Lining Trap, Frostbolt y otra Spark. Perfect Roll, de hecho. ¿Esto no está a cinco Divines? Sí, voy a chequear a ver algunas de las que están acá. Frostbite, a ver si vale algo, pero no creo. Voy a separar, voy a dejar estas acá. Y voy a las que no valen nada. Fire Storm, what? What? Menos mal que no la scrappé, vale. Ocho Divines, diez Divines Fire Storm. What? What? ¿Qué se usa esto? ¿Qué carajo? Encima es Perfect Roll. Diecinueve Divines, ok. No sé en qué se usa Fire Storm, si alguno me quiere decir en qué se usa. Ok, sí. Entonces sí, ya recuperamos prácticamente. Voy a chequear todas entonces. Ok, voy a tomar estos amuletos y los voy a... Creo recordar que me da un oro totalmente random. En total hice unos treinta y seis Divines con estos amuletos de acá. Serían unos diez Divines de Profit aproximadamente. Así que, bastante bien por haber identificado unos amuletos. Si les ocurre algún otro gamba para hacer, déjenmelo en los comentarios y veo si lo puedo hacer. Y nada, abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!